En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Y hoy día voy a leerles algunos cuentos del libro Esas, que también soy yo. Nosotras escribimos que es una antología de escritoras contemporáneas, la mayoría de ellas españolas, pero también con algunas representantes de Latinoamérica. Voy a partir con esto que se llama Dilema, escrito por Marga Cancela Negreira. Como fantasmas, como cíclopes, como arañas, las grúas de las laderas bailaban de puntillas. Sara tomó la senda que subía en zigzag donde las yemas de los chopos punteaban las heridas abiertas del monte. Esquivó tuberías, andamios, orugas perforadoras. Eso ocurrió una tarde del viernes cuando, por fin, decidió dejar sus historias. Abandonó el exclusivo complejo donde vivía y empezó a caminar rápido y sola, como le gustaba. La primavera parecía empeñada en desordenar el mundo. Llegó a otra urbanización de lujo que llevaba años horadando la montaña. Como un monstruo ansioso por tomar la cima, tebraba repechos, mochaba promontorios y barrenaba peñascos. Las nubes blancas ahora eran un amasijo negro que bailoteaba sobre la cumbre. Las sombras se alargaron. En la lejanía, varios rayos cruzaron el cielo, más y más cerca. Por el bello orizado y el zumbido que emitía su colgante y la cadena de oro, Sara supo que la descarga era eminente. Se despojó de los pendientes de la alianza, de la cadena. Los chopos y los liquidámbares se encogían de miedo. Lanzó el móvil lo más lejos que pudo y se puso en cuclillas sobre un tocón al amparo de un rodal de arbustos. En cuanto la tormenta eléctrica parecía amainar, echó a correr ladera abajo, los latigazos de la retama amarilla contra su cara. De pronto, creyó ver un niñito tirado bajo unos andamios y se acercó para auxiliarlo, pero era una sudadera verde manchada de sangre. Los árboles y los pájaros enloquecían. Perdió una zapatilla, pero no dejó de correr. Solo recuerda la caída y el golpe de la cabeza contra unos cascotes. La bombardearon a pruebas, pero ni los mejores neurocirujanos del país le encontraron lesiones cerebrales, nada. A pesar de los mareos que ella insistía haber sufrido tras la caída. Tampoco pudo explicar quién la había llevado al hospital, o tal vez no quiso. Aunque la fractura era grave, la herida estaba limpia y desinfectada. Los apósitos con restos de yodo bien sujetos con una venda compresiva. Y un gorro de lana con una borla roja. Aunque las gazas y los vendajes eran de los que vienen en cualquier kit de primeros auxilios, se adivinaba una mano experta, le aseguró el cirujano al marido. Un auténtico milagro que su esposa no hubiera muerto o sufrido un sangrado intracranial. Recuerda que tardó en acomodarse a la oscuridad. Entre pedazos de recuerdos, volvió a sentir el eco de los truenos y aquella escena que no podía quitarse de la cabeza. Por el relumbrón de un rayo supo que estaba en una gruta. Pudo oír el viento, el granizo, más destellos. El aire olía a mimosas. Se tocó la cabeza fajada. Dolía. Una mano le acercó un vaso de metal con agua y le hizo tragar una pastilla. Debía de tener fiebre porque la misma mano grande le aplicaba un paño mojado en la frente y en la nuca. En las axilas. En el pecho. Alguien la estaba cuidando con cariño. Una prenda o una manta pequeña hacía de almohada. Los dos zapatos puestos y unos calcetines demasiado grandes. Pasaron horas, tal vez días. El mareo y el dolor le impedían hablar. Repasó los momentos previos al accidente, la ferocidad de la tormenta. Recordó haber tirado sus joyas a la oquedad de un álamo. La imagen de la cadena columpiándose en una ramita. Pensó en el niño de la sudadera verde y cómo, en el atondramiento de la huida, había perdido una zapatilla. Otro fulgor le hizo ver sus vaqueros y la chaqueta tendidos sobre un tablón. Escollar, los pendientes puestos. Ni rastros de la alianza. Se palpó el abrigo que llevaba puesto. Era enorme, con muchas cremalleras. Al buscarse las bragas, volvió a perder el conocimiento. Han pasado cuatro semanas y Sara sigue recuperándose mientras ordena sus recuerdos. Las sombras de las nubes como ejércitos de siluetas tomando la cumbre. La visión de la sudadera ensangrentada. Aquella mano colosal calmando la suya. Se sirve una copa de su mejor vino y va al cuarto de baño. Un buen trago. Y otro. Se acariza los pezones oscurecidos. No soporta el roce. Le da la vuelta al reloj de arena y mientras espera que el predictor le hable, observa las motas de polvo a través de los rayos de sol. Sabe que es un minuto lo que tarda la tira en cambiar de color. Aún así vuelve a darle la vuelta al reloj. Nada. Se toca el abdomen y vierte el resto del vino en el lavabo. Apaga el cigarrillo. Se vuelve a tocar los pechos, el vientre. ¿Y si se tratara de un falso negativo? Repasa otra vez los hechos. Pero hay demasiadas lagunas. La gruta. Porque había una gruta y un hombre. De eso está segura. Se quita el gorro y busca el aroma de él, pero solo huele a su avisante. Consulta el proyecto del ayuntamiento sobre las urbanizaciones en la heladera. Estudia los mapas de la Federación Madrileña de Espeleología. De antiguas minas. Nada. Absolutamente nada en 40 kilómetros a la redonda. Por un momento vuelve a su vida repetida y falsa de los últimos 11 años. Su matrimonio. Una bonita jaula de 400 metros cuadrados y una parcela que podría alimentar a todo un rebaño. Enhorabuena, Sara. Por fin vas a ser mamá. Menuda alegría se va a llevar Pedro José. Justo ahora que ya lo habíamos convencido de que él también se hiciera el test de fertilidad. Menuda sorpresa. Sara siente un mazazo en el esternón. Como si el mundo se hubiera parado en seco. Un largo silencio y empieza a hundir los dedos en el pelo hasta acariciarse el queloide de la brecha. Se esfuerza por recomponer los músculos, pero al intentar ponerse de pie las rodillas se le pliegan como navajas barberas. Con quien nunca se lo había hecho, ¿eh? Y el muy canalla dejó que ella se sometiera a pruebas y estimulación ovárica durante dos largos años. Incluso le sugirió bajarse una aplicación en el móvil que le ayudase a llevar un mejor control de la ovulación. Tal vez le cuente. O tal vez no. Esa será su venganza. Y le viene a la memoria una frase que escuchó esa misma mañana en la radio. Si no tienes una buena razón para quedarte, entonces ya tienes una buena razón para irte. Sonríe. Sí. Menuda sorpresa, doctor. No lo sabe el bien. ¿Quieres que llamemos a tu marido, Sara? El ginecólogo sonríe satisfecho por el buen resultado de sus tratamientos. No, prefiero que no, doctor. Ya lo comprendo. ¿Quieres ser tú quien le dé la buena noticia? Por fin embarazada. Sí. Menuda sorpresa se va a llevar Pedro José. El ginecólogo no lo comprende, ni en un millón de años lo comprendería. Sí, quiero ser yo quien le diga a mi marido. Y Sara empieza a frotarse las orejas tal como acostumbra cuando miente. Entonces agendamos una cita para dentro de dos semanas, ¿de acuerdo? Espero que no, ni a tada volvería aquí. Vale, dice ella. Me llamarás si necesitas algo, ¿verdad, Sara? No lo haré. Claro, doctor. La luz que en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando los cierras parece, que va muriendo la tarde. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan. Y como de matar me tratan, se agotan unas a otras y por eso no me matan. Alice más se apretan son tantas que se atropellan, buta la tierra cajaAM. man porque a la cabeza empieza a volversegam. ¡Gracias a todosurales! Bienvenidos a mi marido. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan Y cómo de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen Y ahora leemos El balneario de las moscas Cuento recogido en esta antología, esas que también soy yo, nosotras escribimos Escritas por Matilde Tricárico, nacida en Nápoles en 1949 Dice así Son pequeños bungalows escondidos en el bosque, algunos más visibles que otros El nuestro cerca del hotel donde estaba la recepción Rodeado de pinos altísimos que buscaban el sol y la luz Un pequeño madroño con sus frutos dorados y la humedad que penetraba en los huesos Los que atendían al mostrador tenían caras descansadas, aburridas y con una cierta dosis de mala leche Nos dijeron, casi gritando, que hasta las 4 de la tarde no estaría lista la habitación Que fuéramos a dar una vuelta y luego a comer Nos guardaron las maletas en una esquina fácilmente localizable por todos los huéspedes Cualquiera podría robarlas, si ese cualquiera hubiese tenido el valor de llegar hasta aquí El resto de la gente que circulaba por la calle llevaba bastones, andadores Y los que se podían manejar sin apoyo solo miraban al suelo como a un enemigo Merche me dijo, ¿resistiremos aquí? Y yo le contesté, segura de mí misma Nosotras somos más jóvenes, tenemos lecturas, podemos pasear Este bosque es muy apetecible y estaremos bien Ya verás, 10 días vuelan pronto, ¿o no? Investigamos todo el recinto, era como un pequeño pueblo perdido en el verde Había muchas casitas con el techo de madera, una sala de teatro, una cafetería Y al final de la calle principal, un edificio nuevo con unas letras doradas en la puerta que decía balneario No estaba tan mal Primer turno Teníamos el primer turno, comeríamos como los ingleses Al entrarnos recibió el metra disfrazado de Drácula, telarañas y candelabros con velas rojas en las mesas Antes de reír las dos, un presentimiento extraño me doló las piernas Merche, viendo que había empaladecido, me dijo Mónica, ¿qué te pasa? ¿Te has olvidado de que estamos en Halloween? Las camareras vestidas de zombi con la cara blanca y los ojos pintados de rojo hacían bromas Asustaban a los incautos Yo me senté tocando la pared para que fuera difícil llegar hasta mí El bufete estaba decorado con calaveras y de vez en cuando apagaba las luces Y se sentía una música de cine de terror y unas recitas tenues Me agraron la comida, ellos, y una mosca que revoluteaba sobre una crema de calabaza que no conseguí terminar Los filetes me daban asco y los viejos cargados de platos llenos de macarrones, arroz, guisantes, pescado Luego, al momento del postre, en el plato se servían manzanas, plátanos, kiwis, una tarrina de helado, dos pasteles y volvían a por yogur Escuchaba las conversaciones y me ponía enferma Juanito, en casa no comes tanto, le decía una gorda al marido al que le iba a explotar el pantalón De repente me llamó la atención una chica pelirroja, con un vestido negro a quien los reflejos de las velas daban un aire espectral a la cara Estaba sentada sola en la mesa, sin ningún plato delante, leyendo un libro que parecía antiguo Déjame en paz, contestó el otro, al que le faltaban dos incisivos y un canino, riendo y descubriéndose las encías ¿No ves que aquí todo es gratis? La respuesta del anciano me devolvió la realidad y en aquella fracción de segundos había desaparecido la chica Pensándolo bien, más que una chica moderna parecía una señorita del 900 Merche, ¿has visto una pelirroja sentada enfrente? Mónica, no tomes vino, luego dices que con las pastillas te sienta mal Me callé, cuando se ponía recta como la gente de su pueblo no había quien discutiera con ella No comí casi nada, todo tenía el mismo olor a frituras gigante Al terminar fuimos a la habitación Dos camas, un pequeño baño, un armario húmedo que al abrirlo te congelaba Eso sí, teníamos una estupenda vista al pinar y encinas y el piar de algún pajarillo Plena naturaleza, me gustaba, aunque con la ventana abierta entró una mosca y al rato una avispa Esa es más peligrosa Por muchos apavientos que hiciéramos con los brazos no fuimos capaces de echarlas Dejamos la ventana abierta y nos fuimos a tomar un café El camarero llegó arrastrando los pies Díganme, señoras, ¿qué van a tomar? Hacía frío y cuando se junta con la humedad me duelen los huesos y me pongo de mal humor ¿Qué va a ser? ¿Un café? ¿Con leche? ¿Cortado o solo? Merche, por favor, pide tú Estaba luchando con dos moscas que rodeaban un puñado de azúcar Y usted, casi le gritó al camarero, limpia la mesa Por favor, ¿no ve que hay azúcar? Un momento, ya voy por el trapo Podríamos esperar hasta el ocaso Saqué un pañuelo del bolso y eché las moscas y el azúcar al suelo Cálmate, Mónica Tenemos que estar diez días y has entrado con el pie cambiado Tú me dirás si este es un sitio agradable Esperemos que el balneario sea mejor Esta tarde lo veremos Todos en cola con nuestra hoja del tratamiento Que había rellenado un médico venezolano con desgana Él, joven, circundado por viejos Nosotras dos, con el árbol nos blanco, chanclas y gorro de baño, desmaquilladas A nuestro lado una fila de tripas, de calvicies y de músculos flojos ¡Qué divertidos! ¿Cómo me verán a mí? Supongo que igual La decadencia de los cuerpos Negativa estaba muy negativa Merche parecía disfrutar En fila india nos asignaron un lugar en la piscina, la cama con burbujas No conseguía relajarme Una señora a nuestro lado charlaba sin parar Sin que pudiéramos escuchar la música relajante Luego fuimos a los chorros Entre la neblina de las gotas vi a la chica pelirroja tumbada en una cama ¡Qué raro! Estaba sin gorro ¿Cómo se lo habían permitido? Miré a ese Merche buscando su complicidad Estaba distraída y lejos Cuando pasamos a la ducha circular ya no estaba ahí Una chica joven en medio de la senectud Probablemente tenía alguna enfermedad neurodegenerativa Y le habían aconsejado el balneario El masaje de los pequeños chorros de agua que cruzaban todo mi cuerpo Consiguió relajarme durante 10 minutos Un cuarto de hora No le comenté nada a Merche Por la tarde tocaba sesión de parafangos Unas placas calientes que me quemaron la espalda Aguantarlas era una pequeña tortura Tenía los nervios de punta, fuera de sus vainas A salir a la calle nos recibió la noche Era las 5 y media de la tarde A partir de aquella hora ya no teníamos actividades de balneario La cafetería estaba llena de jugadores de cartas Y de dominó y en el local Que a veces tenía la pretensión de teatro Jugaban a los dardos Un grupo de señores fosiferantes Emocionados como si hubieran ganado la lotería Nos fuimos de paseo Se escuchaban ruidos extraños El canto de una lechuza Y las hojas de los árboles bamboleaban Al fondo de la calle todo oscuro Ni una estrella pequeña para admirar A ratos se percibía el silencio Y me sobresaltaba Merche, si no estuviéramos acompañadas de tanta gente que no se ve Casi tendría miedo Estás pesadita, Mónica Disfruta Esto no lo tienes en Madrid Una hoja me rozó la cara y empecé a gritar Luego a reír como una loca Reímos las dos para espantar el aburrimiento Visto que no podíamos leer en ningún sitio Solo en nuestro pequeño cuarto Habíamos fijoneado el salón El único salón Un amacisco de muebles antiguos Recubiertos de polvo Una librería con muchos huecos Unas botacas rojas Allí sentado en una esquina Estaba el metra y Drácula Sin disfraz Aún así tenía una cara afilada Y unos ojos negros Como dos cuevas tenebrosas ¿Y si le dijera a Merche que quiero irme? La miré Estaba tan tranquila Volvimos a la habitación Un frío polar Habíamos dejado la ventana abierta Sobre mi cama La avispa muerta ¿Y eso cómo puede ser? Le pregunté a Merche Que yo sepa las avispas no mueren por frío Había leído hace poco Que las avispas estaban desapareciendo en el mundo Y tendríamos que cuidarlas Protegerlas Incluso amarlas Porque de ellas dependía La continuidad de la especie humana Aquella noticia me rondaba por la cabeza Desde el día que la leí Seguían dándome miedo las avispas Si es extraño Me contestó ella ¿O no? Todo puede ser Por fin me daba la razón en algo Vamos a poner la tele Así que no piensas tanto Me contestó con dulzura Cogió la avispa La tiró por la ventana Y luego la cerró Apoyándose en ella Como si hubiese querido Alejar todos los males Me dormí soñando Con la chica pelirroja Y el metro Por la mañana El tiempo volaba En el balneario En el spa Ducha circular Chorros en la espalda Y en las piernas Mis ojos Que se habían acostumbrado A la decadencia Y a la piel de los otros Aún no eran capaces De asimilar la mía La comida El café peor Que la chicoria Espantar a las moscas Unipresentes Y los largos paseos Por el bosque Era hermoso pasear Por el bosque Disfrutar de los colores ocres Granadas Y verdes amarillos Del otoño Pisar las hojas Y tirarlas al aire Como si fuera un balón De repente Una ardilla en un árbol Y a la vuelta de una curva Un corso Que nos miraba indeciso Huyó tan deprisa Que no pude fotografiarlo Y entonces Fajé la mirada A un charco Y en el charco Ella Su cara La vi Su imagen La de la pelirroja Reflejada en el agua Me quedé paralizada Merche me tocó el brazo Y me dijo Cuidado Rodea el charco Por supuesto No le comenté nada Seguí el camino Como una zombie Aún faltaban días Y aquí teníamos que estar La noche me daba miedo El cielo se oscurecía En pocos segundos Y los ruidos que empezaban Con ellas se volvían amenazantes El frío no me dejaba disfrutar La humedad entraba En mis huesos Y se quedaba Hasta la mañana siguiente Movimientos de hojas Gritos de lechuzas Y nuestros pasos Que resonaban en el silencio Una tarde que Merche Se fue pronto A las tres A que le dieran un masaje Me atreví a quedarme En el salón rojo Era temprano Y solo había un viejo Arroncando Cogí un libro antiguo De la estantería Historias del balneario Lleno de polvo Lo limpié con la manga Del jersey Y lo abrí Las páginas amarillas Pegadas las unas a las otras Estaban empezando a aburrirme Y el olor a viejo Me provocaba estornudos El edificio del balneario Había sido construido Por un marqués Que estaba muy enfermo Y al que le habían aconsejado Las aguas milagrosas De la fuente de la fe Así se llamó el balneario En la página siguiente Una foto llamó mi atención Una muchacha Igual que mi pelirroja Con un caniche en los brazos Una mirada triste Y apagada En petición de ayuda Al pie de página Retrato de la marquesa De Monte Alto Dejé el libro donde estaba Y corría a mi habitación Para coger la tablet El único sitio Donde había cobertura Era el teatro No había nadie Sillas vacías Y solo una persiana abierta Me quedé Aunque lava de frío Y busqué Marqués de Monte Alto Dos palabras Nada más Habían construido el balneario En 1902 Y se murió al año siguiente No lo había soñado O sí Creía haberla visto O miré el libro El primer día Y me imaginé su presencia Temblaba Las aficiones no se cuentan a nadie Y pueden pensar Que eres esquizofrénica Cerré todo Y me fui a esperar a Merche A la entrada del spa A mi lado Sentadas dos señoras Con albocnos Bebían agua de la fuente Y charlaban Qué bien se está aquí Dijo una Con la cara arrugada Como una hoja de periódico estrujada Es una maravilla este balneario Se come bien Y luego el café En la terraza de la cafetería Con el solcito Si no fuera por el incordio De nuestros viejos Y de las moscas Contestó la otra Más joven Cuya nariz llegaba hasta los labios No entiendo Si estamos en otoño O no nos dejan en paz Menos mal que no están Por las noches Ayer fui a clase de baile Qué divertido Zumba se llama Te vienes mañana Con el trenecito al pueblo Estar al mercadillo Tú estás loca Mis rodillas no están para bailes ¿Has visto el trenecito? El otro día Cargaron a 60 personas Y yo pensé Que en una curva Nos íbamos a matar El conductor Iba como un loco Sin pensar que llevaba Personas mayores Qué miedo Pasé Soltó un suspiro profundo Por suerte Una chica pelirroja Empezó a cantar Con una voz tan bonita Que nos calmó a todos ¿Y dónde está la chica? Yo aquí veo Solo viejos No sé Abajo del tren Cuando llegamos al molino viejo Y no volvió a subir El conductor del tren Cuando paramos Nos contó la historia del balneario Estaba un poco achispado Aún más Me dio miedo Nos contó Que un marqués de Montenosequé Había Mandado construirlo Para respirar el aire puro Del bosque Al año se murió Y su esposa enloquecida Aún vagaba por el pueblo Y por las noches dormía En el bosque Mimetizada con los árboles Segura leyenda Quien la descubre Consigue la paz Casi nadie le hizo caso Pero no sé por qué Pensé en la chica del tren Luego me dije Que me estaba volviendo Majara Y me fui a tomar un café La de nariz larga Se rió Le tocó el brazo Para que se levantara Y se fueron las dos al jacuzzi No me lo podía creer No la había visto solo yo Seguro que Merchan No me creería Diría que no era la misma Salí de allí Me adentré en el bosque Todo me parecía distinto Los pajarillos alegres Y cantarines El árbol del mandroño Vencía con sus frutos Naranjas maduros El cielo arriba Azul luminoso Pasó el metre Casi no la había reconocido Con una gorra azul Un chandal Y zapatillas de deporte Me saludó con una sonrisa Oblicua Y siguió corriendo Me paré para que el sol Me acariciara el cuello Las manos Quería crecer como los pinos Y tocar el cielo No tenía miedo A los pocos segundos Me rodeó el silencio Sola Estaba sola y feliz Volví a pasear Con más energía Hasta llegar al río Allí la vista era impresionante El valle verde Los pinos Que se rozaban en la cima Casi besándose El susurro del agua Y de mi garganta Sin querer Salió un grito de plenitud Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quise Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Donde el eco dijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el volón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo Encadena mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo lo destruye Haya batado Mi vieja ilusión Guardo escondida Y una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Y errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Hasta acá dejamos la lectura de hoy Pronto volvemos con nuevas palabras Para mantenernos cerca A pesar de las distancias Lecturas domiciliarias Con Patricio López Y Antonella Esteves ¡Suscríbete al canal!